Música Ahí vinimos haciendo, dándole ánimo a todos los Atlánticos, trayéndole escultura al municipio de Galapa, Barranquilla, Santo Tomás, Baranoa, Sabana Larga, son los que más hemos ido, y ahí vamos para salir más adelante. Bueno, la comparsa se realizó en una fiesta de corradea, en una fiesta de San Francisco del municipio de Galapa. Ahí se realizó con los integrantes que estamos actuando a mente, y ahí se fundó el 12 de octubre de 1982. Hoy en día va a tener 43 años y está realizando en el Atlántico, de todo el corredor del Atlántico, el municipio de Galapa. O sea, yo siempre he sido el torero hace 43 años ya, yo soy el único que hace, pero entonces ellas hacen él, son del baile, ya, entonces para llenar más requisitos a la comparsa. Dicen que maltratamos a los animales y esas cosas, pero aquí no se maltratan. ¿Qué se hace aquí? Aquí se hace cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!